Bueno, en primer lugar me gustaría dar las gracias a Jesús Vallejo por dejarme el número 5. He estado charlando con él, simplemente pues para ver si no le importaba, y la verdad es que es un tío estupendo y me ha dejado llevar el 5, estoy muy agradecido, así que bueno, es maravilloso. Entonces, bueno, lo he dicho en muchas entrevistas, cuantísimo admiro a Zinedine Zidane, el legado que tiene en este club con este número, pero por supuesto no intento ser como él, soy diferente, pero bueno, no lo sé, es un número que me inspira, y bueno, en relación con el 22 es el número que he llevado durante mucho tiempo, y es el número que tiene un gran significado para mí, y en mi corazón sigue siendo el 22, pero bueno, ahora mismo voy a llevar el 5, y bueno, vamos a ver qué pasa en el futuro, pero ahora mismo estoy encantado de tener este honor, de llevar este número.